Estas son las historias de hoy, recopiladas de la red, por el microlector. Reino Unido anuncia su intención de bloquear la creación de un ejército europeo, y seguirá oponiéndose al surgimiento de un rival de la OTAN, mientras siga en la Unión Europea. Las declaraciones se producen un día después de que los líderes europeos se reunieran en una cumbre en la que se trataron varios temas, entre ellos el proyecto de crear un ejército europeo independiente de la OTAN. Tras la victoria del partido de Putin, Rusia unida, en las elecciones legislativas rusas, aparecen numerosas denuncias de fraude electoral. Las redes se han llenado de vídeos que presuntamente mostrarían a funcionarios electorales, rellenando las urnas con montones de papeletas, con el fin de alterar el resultado de las elecciones. Curiosamente, el gobierno de Putin había situado cámaras web en todos los centros de votación, para aclarar cualquier tipo de trampa, tras las denuncias de fraude en las anteriores elecciones. Se hace viral una página de la revista de historietas Dunsbury, del autor Gary Trudeau, que predijo el ascenso del candidato republicano a la presidencia de Estados Unidos, Donald Trump, hace 17 años. Curiosamente, el dibujante no fue el único que anticipó el futuro de Trump. Bob Gale, guionista de la película Regreso al futuro, afirma que crearon el personaje del villano millonario Biff Tannen, inspirándose en Trump. Una nueva encuesta del gobierno japonés, revela que entre los japoneses con edades entre 18 a 34 años, el 70% de los hombres, y el 60% de las mujeres solteras, no mantienen ninguna relación. Pero lo más preocupante para el gobierno nipón, es que alrededor de un 42% de los hombres y el 44,2% de las mujeres en dicha flanja de edad, son vírgenes. Todo ello contribuye a una preocupante baja natalidad en Japón, que pone en entredicho el futuro del país. La web conspirativa norteamericana Veterans Today, insinúa que Donald Trump se libró de servir en Vietnam, debido a su homosexualidad. Según sostiene dicha web, en 1968 Donald Trump fue clasificado en la categoría 1Y, por la Junta de Reclutamiento, el código que se aplicaba a las personas con pequeñas discapacidades físicas, y a los homosexuales. Según la web, Trump ha utilizado su fama y fortuna durante años para generar una imagen de mujeriego, con el objetivo de ocultar su homosexualidad, al igual que, según dicha web, hizo el presidente George W. Bush. El analista Alexei Martinov, director del Instituto Internacional de Estados Nuevos ruso, advierte que el ataque de Estados Unidos contra el ejército sirio del 17 de septiembre, pone el mundo al borde de una tercera guerra mundial. Según Martinov, tras el ataque que rompía la tregua, podría ocultarse una facción del gobierno estadounidense a la que llama Partido Bélico, que hace todo lo posible para acabar con el diálogo en el conflicto sirio. Recordemos que el 17 de septiembre, la coalición liderada por Estados Unidos atacó una posición del ejército sirio, y provocó al menos 80 muertos y 100 heridos. Los aviones de la coalición penetraron en el espacio aéreo de Siria desde la frontera con Irak, y calificaron el ataque sobre el ejército sirio de error, afirmando que creían que atacaban las posiciones de Estado Islámico. Al respecto de los hechos, fuentes del gobierno sirio denuncian que los bombardeos norteamericanos fueran coordinados con el Estado Islámico, puesto que los islamistas empezaron una ofensiva inmediatamente después del ataque estadounidense contra el ejército sirio, sin que después los norteamericanos bombardearan las posiciones terroristas. Finalmente, el presidente sirio Bashar al-Assad, ha declarado que el ataque de la coalición contra el ejército sirio, es un acto de agresión, y ha decidido romper la tregua. El grave incidente coincide además con una escalada de las confrontaciones entre el ejército sirio y el ejército de Israel, en los altos del Golán. Polémica en Alemania, por una campaña publicitaria de la UNESCO, que anima a las mujeres alemanas a llevar el pañuelo islámico hijab. La campaña se presenta como un canto a la diferencia y la tolerancia, y se ha creado tras los numerosos casos de supuesta discriminación contra mujeres musulmanas en Alemania. Las autoridades norteamericanas investigan la sucesión de explosiones acaecidas en las últimas horas, en Manhattan y Nueva Jersey. Horas después de la explosión de Manhattan, que dejó 29 heridos, se produjo una fuerte explosión en una estación de Elizabeth, Nueva Jersey, mientras el FBI buscaba un paquete sospechoso. Se encontraron al menos 5 artefactos cerca de una vía del tren de la ciudad. Según las autoridades, una célula terrorista podría estar operando en Nueva York y Nueva Jersey, contando con un número elevado de integrantes. El principal sospechoso de los ataques sería Ajmakan Rahami, ciudadano de ascendencia afgana de 28 años de edad, que ha sido detenido tras un tiroteo que provocó dos policías heridos. El ataque con arma blanca que dejó al menos un muerto y varios heridos en un centro comercial de Minnesota, es reivindicado finalmente por Estado Islámico. El ataque con arma blanca que dejó al menos un muerto y varios heridos en un centro comercial de Minnesota, es reivindicado finalmente por Estado Islámico. Una de las mayores empresas de fertilizantes agrícolas del mundo, la estadounidense Mosaic, mantuvo el silencio durante tres semanas una filtración de aguas residuales con niveles bajos de radiación a un acuífero de Mulberry, en Florida, Estados Unidos. Unos 980 millones de litros de agua contaminada con sulfato, sodio y yeso, se han filtrado a la principal reserva de agua potable de la región. Tras ganar el premio Pulitzer, al servicio público en 2014, gracias a los documentos filtrados por Edward Snowden, el periódico The Washington Post pide que Snowden sea enjuiciado penalmente. La publicación del editorial coincide con la campaña internacional puesta en marcha por Amnistía Internacional, que pide el indulto para Snowden. Muere Gabriele Amor, el exorcista más famoso del mundo y el único del Vaticano, a los 91 años de edad. Se estima que Amor realizó unos 70.000 exorcismos, en un periodo de 30 años.